Enfermedad de reflujo gastroesofágico Introducción Los síntomas del reflujo gastroesofágico son causados por el reflujo de jugos gástricos en el esófago, la boca y los pulmones. Elija, verdadero o falso. Correcto. El forro del esófago, la boca y los pulmones no puede tolerar estos ácidos. Los síntomas del reflujo gastroesofágico varían desde una acidez leve hasta dolores de espalda y accesos de tos. Elija, verdadero o falso. Correcto. Los síntomas del reflujo gastroesofágico pueden parecerse a los síntomas de un ataque al corazón. Elija, verdadero o falso. Correcto. La presión del pecho que se siente durante un ataque al corazón puede ser similar a la presión y al dolor que presentan los pacientes con reflujo gastroesofágico. Normalmente, se necesita una cirugía para tratar a los pacientes con reflujo gastroesofágico. Elija, verdadero o falso. Correcto. Raras veces, se necesita hacer cirugía. Por lo general, basta con realizar cambios en el estilo de vida y tomar medicamentos para prevenir los síntomas. Si se deja sin tratamiento, el reflujo gastroesofágico puede causar muchas complicaciones, tales como las úlceras y la inflamación del esófago y los pulmones. Elija, verdadero o falso. Correcto. Si no se trata el reflujo gastroesofágico, las complicaciones pueden incluir úlceras, inflamación del esófago y los pulmones, estrechez del esófago y problemas respiratorios. Gracias por usar Explain.